Un día en la escuela, Tom estaba sentado en clase de matemáticas. Faltaban seis minutos para la salida de la escuela. Él estaba haciendo su tarea, cuando algo le llamó la atención. Su escritorio estaba al lado de la ventana, él se volteó y miró hacia el exterior, en la hierba. Parecía una foto. Cuando tocó el timbre de salida, corrió hacia el lugar donde la vio. Corrió muy rápido para que nadie la agarrara. Levantó la foto del suelo y sonrió. Tenía una foto de la chica más hermosa que había visto en su vida. Ella tenía un vestido, medias y zapatos de color rojo, y con su mano estaba haciendo un signo de paz dos dedos arriba. La chica era tan bella que quería reunirse con ella, así que corrió por toda la escuela y les preguntó a todos si la conocían o si alguna vez la habían visto. Pero todo el mundo dijo no, estaba devastado. Cuando llegó a su casa le preguntó a su hermana mayor si conocía a la chica, pero por desgracia también dijo no. Era muy tarde, por lo que Tom subió las escaleras, colocó la foto en su mesita de noche y se fue a dormir. En medio de la noche, Tom despertó por un golpecito en su ventana y una risita. Él se asustó. Vio una sombra a través de la ventana, por lo que se levantó y abrió la ventana, pero no vio nada, el ruido se había ido. Al día siguiente otra vez les preguntó a los vecinos si conocían a la chica de la foto, pero todos dijeron lo sentimos, no. Cuando su madre llegó a casa, incluso le preguntó de nuevo si la conocía. Ella dijo no nuevamente. Él se fue a su habitación, puso la foto en su escritorio y se quedó dormido. Una vez más fue despertado por un leve golpe y una risa. Él tomó la imagen y siguió el sonido de la risa. Cruzó la carretera, cuando de repente una luz fuerte lo envolvió, era un coche, fue atropellado. Él había muerto, con la foto en la mano. El conductor se bajó del coche y en medio del pánico trató de ayudarlo, pero ya era demasiado tarde. De pronto, vio la foto y la recogió. Vio a una linda chica levantando tres dedos.